... ...ansiedad, estrés emocional, fatiga, baja estima... ...estos son sólo algunos de los graves efectos... ...que sufren las víctimas de acoso sexual... ...una conducta que crea un ambiente de trabajo intimidatorio... ...para quien lo recibe... ...pero, ¿dónde ocurren este tipo de situaciones? Siempre dentro del ámbito de la empresa, es decir... ...para que esto se lleve con una asesoría jurídica... ...por parte nuestra, tiene que darse en el seno... ...de la organización empresarial y en el trabajo... ...y puede venir tanto por compañeros... ...como por el superior jerárquico... ...que es el que tiene, pues bueno, la posición de poder... ...la capacidad de influir y crear ese miedo... ...esa situación en la trabajadora. Cuando un piropo, elogio o gesto de cariño deja de ser... ...un simple acto de compañerismo... ...y se convierte en acoso... ...dónde está la línea entre un trato amigable y cordial... ...y una agresión al espacio físico y vital de una persona... ...ante esta situación, Comisiones Obreras Andalucía... ...ha editado una guía... ...donde orientan a los trabajadores y trabajadoras... ...sobre cómo actuar y dónde acudir... ...en el caso de ser víctimas de acoso... ...por razón de género. Nosotros creemos desde Comisiones Obreras... ...que lo fundamental para acabar con este tipo de violencia... ...son protocolos de actuación que sirvan para prevenir... ...creemos que la prevención es fundamental... ...y en ese sentido es donde va orientada la guía... ...esta guía sindical. Según datos recopilados por el Servicio de Defensa Legal... ...las denuncias por acoso sexual en el trabajo... ...han ido aumentando... ...pero aún existen muchos trabajadores y trabajadoras... ...que tienen miedo a dar este paso. Es cierto que si bien la gente a informarse... ...si bien las trabajadoras a informarse... ...pero luego... ...no hay todavía una conciencia... ...en cuanto a animarse a la hora de denunciar... ...es un procedimiento largo... ...es un procedimiento delicado... ...se requiere existencia psicológica... ...la mayor parte de las ocasiones... ...y son procedimientos además muy desagradables... ...para las trabajadoras a la hora de ponerse delante de un juez... ...y contar que les ha pasado eso en el trabajo". Prevención, actuación y lucha contra el acoso sexual... ...o el acoso por razón de género... ...es sin duda uno de los ejes prioritarios... ...que tienen en cuenta este sindicato... ...en la negociación colectiva. La negociación colectiva es fundamental... ...es la herramienta que tienen los trabajadores y las trabajadoras... ...para avanzar y para acabar con las discriminaciones... ...que existen dentro de la empresa... ...nosotros creemos que es fundamental... ...que en todos los convenios colectivos se recoja... ...el acoso sexual como... ...o el acoso por razón de... ...moral por razón de sexo... ...como una falta grave... ...muy grave y se tipifique... ...dentro de lo que son las faltas ¿no? En caso de ser víctimas de acoso por razón de género... ...¿dónde deben acudir? En primer lugar... ...es muy importante la denuncia... ...si no hay una denuncia por medio... ...es más difícil poder actuar... ...pero bien, antes de la denuncia... ...yo creo que lo más importante es una información... ...para eso nosotros desde la Secretaría de la Mujer... ...pues asesoramos en ese sentido... ...y derivamos a cada persona... ...según la necesidad... ...y le damos también una atención muy personalizada. Yo soy trabajador de Madona es Brillante... ...vale, soy delegado sindical... ...y formo parte de la Comisión de Igualdad... ...como asesor confidencial... ...un asesor confidencial es una figura que se crea... ...de actuación, ¿vale?... ...que sirve para canalizar las denuncias... ...de cualquier tipo de acoso... ...de los trabajadores de una empresa... ...nosotros siempre intentamos trabajar... ...bastante de manera rápida y eficaz... ...porque son siempre temas muy... ...complicados y espinosos... ...entonces, y siempre salvaguardando... ...como te digo, la confidencialidad... ...y la integridad de la persona". Esta es la cuarta guía sindical... ...que edita comisiones obreras Andalucía... ...relacionadas con el empleo y la igualdad de género... ...una herramienta más... ...donde los trabajadores y trabajadoras... ...podrán apoyarse frente a situaciones tan violentas... ...como el acoso por razón de género.